Una asamblea popular fue la llevada a cabo la noche desde el lunes 30 de agosto en el barrio Palmira por vecinos del sector, quienes se oponen al desmonte de la torre por parte de la parroquia, aseguran que la misma lleva años en el lugar y que no ven la necesidad de quitarla del sitio. En la conversación entre el párroco y la comunidad se tuvieron en cuenta varios puntos, entre ellos trasladar la torre a un lugar del parque de Palmira, sin embargo hubo quienes se opusieron a la propuesta. En este proceso hay una salvedad, la cual es que la iglesia por no ser un sitio público puede decidir qué hacer con la torre, sin embargo considera importante tener en cuenta a la comunidad. Se estará al tanto de lo que pueda seguir ocurriendo frente a este tema y la decisión que puedan tomar las partes frente al desmonte de esta torre.